Bueno, nuevamente fueron localizados los restos humanos a inmediaciones del puente del Caminero en la zona 7 de Misco. Curiosos, precisamente, pues lo vieron a pocos metros de la casa del jefe Edil mencionado de dicho municipio. Al momento de llegar los elementos localizan en la novena avenida 0-15 de la colonia La Brigada, zona 7 de Misco, estas dos bolsas de las cuales se observaba que emanaba sangre. Los elementos se observaron a través de unos pequeños orificios que era lo que se encontraba en las mismas, determinando que se encontraba en una el torso de una persona y en otra bolsa que estaba del otro lado de la banqueta las extremidades de la misma. Hasta el momento se desconoce cuál es el sexo de esta persona y también la identidad.